Julio, ¿crees que les podemos contar la ficha de estreno de la próxima temporada? No era que no se podía, nos habían dicho que no. A ver, cuéntame a mí. ¡Ay, ya les quiero decir! Bueno, venga, va, va. Una, dos y tres. Bueno, pero cualquier cosa no les dijimos nada. Nos confiamos, ¿eh? ¡Shh!